En este nuevo video de la sección series perdidas u olvidadas, hablaré de Mike, Lou y Og. Una de las series que en su tiempo no tenía tanta relevancia porque fue opacada por otras series más conocidas de Cartoon Network, como El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo o Coraje el Perro Cobarde. Esta caricatura fue la octava que Cartoon Network creó. Básicamente, esta se estrenó en la llamada Época Dorada de Cartoon Network. Sin duda, por eso es que no muchos recordarán esta serie. Y es que imagínense competir contra series como Ed, Ed y Eddie y las que ya comenté anteriormente. Pero bueno, tal vez creas que estoy siendo muy duro con esta caricatura porque capaz que era una de tus favoritas. Y no digo que esta fuera mala, como verás más adelante, Si no que, a comparación de otras de la Época Dorada de Cartoon Network, pues esta no destacaba mucho. Quizás le faltó profundizar en los personajes o una trama no tan repetitiva. Pero bueno, para gustos, colores. Volviendo al tema principal de este video, Mike, Lou y Og es una caricatura de origen estadounidense dirigida mayormente para adolescentes. Esta fue creada por el animador Charles Swenson y fue estrenada originalmente el 12 de noviembre de 1999 en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica se estrenó el viernes 9 de junio del año 2000 por Cartoon Network, obviamente. También cabe decir que esta fue producida por el estudio de animación Kino Film Studios. Dicho estudio fue fundado por un inmigrante de Rusia y fue contratado por Cartoon Network para producir exclusivamente esta caricatura. Cabe decir que aunque ya hace muchos años que no transmiten la serie por Cartoon Network, hay información que encontré en donde se dice que a día de hoy la siguen transmitiendo en Tooncast desde el 2010. Tooncast es un canal de suscripción latinoamericano en donde parece ser se transmiten series algo antiguas. Muchas de las cuales antes se transmitían en Cartoon Network, porque esta fue la información que encontré al respecto de este canal. Mas debo de serles sincero y confesarles que nunca he visto el canal Tooncast. Así que ya ustedes me estarán diciendo si es verdad o no lo que les he dicho. Y vaya, yo he contratado varios servicios de televisión privada como Dish, Easy o Total Play. Que como sabemos, esos servicios tienen su propia variedad de canales de televisión. Pero nunca me ha tocado ver Tooncast. En fin, dejando eso de lado, para que recuerdes esos momentos cuando eras niño y estabas viendo esa caricatura de Mike, Lou y Oak, te muestro un fragmento de la intro. En la serie veíamos como protagonista a Mike, una estudiante de intercambio que vivía en Manhattan, pero que luego la mandan a una isla varada en el medio del mar, donde conoce a sus nuevos mejores amigos, Lou y Oak. Si te soy sincero, cuando empecé a ver la serie para hacer este video, pensaba que Mike era una niña que venía en un barco o en un avión y que se había estrellado y había quedado en esa isla. Como por ejemplo, en el juego The Forest o como en el libro El Señor de las Moscas. Pero luego que vi una promo, me di cuenta de eso, que en verdad ella es una estudiante de intercambio y la mandaron a esta isla. Lamentablemente el video está en inglés, pero igual aquí se los pondré. Esta isla está casi desierta si no es por Mike, Lou y Oak y sus padres. En los episodios vemos diferentes aventuras que todos ellos pasan. Se podría decir que Mike, Lou y Oak son los protagonistas porque son los que más influencia tienen en la serie. Casi todos los episodios tratan de que Mike les enseña costumbres, tradiciones, hábitos o simplemente cosas de diversión que tienen en la civilización. Como por ejemplo, mostrarles lo que es una televisión, divertirse con patines y también lo que es el dinero en papel. Esto porque ellos usaban animales a cambio de cosas y era muy complicado todo ese proceso. Aunque eso no era lo único que pasaba en la serie. También ellos le enseñaban a Mike sus costumbres, hábitos y diversiones, como el juego del coco o carreras de elefantes, entre muchas otras cosas. Como les dije antes, los personajes no tienen tanta profundidad. Ya que Mike solo hace eso, enseñar lo que hacían en su antiguo hogar. Aunque también tengo que decir que se preocupa mucho por el bienestar de sus amigos. Algo que debo confesarles, y que quizás a muchos esto no les parezca del todo, es que a mi punto de vista, Mike es el personaje menos importante en la serie. Ya que creo que es la que menos le aporta. Esto porque personajes como Oak hace muchísimas cosas más. Él es quien siempre crea artefactos impresionantes como la televisión que se le ocurrió a Mike. Y también, él fue quien creó toda la maquinaria para hacer el dinero en papel. Básicamente, él tiene mucho talento y una mente muy brillante. Aparte de que tiene como un pequeño club de poesía con animales. Esa basura no hará una tele. Al amen, al televisor. ¡Wow! Por otro lado, está Lou. Desde que vi las primeras oraciones de este personaje, lo odié. Y no soy el único. Ya que este personaje representa a la chica fastidiosa y que se cree mucho. Así es, esa chica que todos en algún punto tuvimos en nuestro salón de clases. Esta niña es la más hipócrita, egoísta y presumida de la serie. Aparte de que siempre maltrata a su mascota Lancelot. Este es una tortuga que también odia con toda su alma a Lou, pero no puede escapar de ella. Algo muy interesante sobre este personaje es que vi muchas escenas como le caían rocas gigantes o se le estrellaba un helicóptero en la cara. Ya me he de imaginar que este tipo de escenas a día de hoy serían muy mal vistas por muchos. Ya que sería algo fuerte de ver que esto le pasara a un animal, aunque fuera solo en una serie. Pero bueno, yo no lo juzgo. Lo que más me sorprende es que como vieron en el video de la chica super sabia, muchos padres de familia se quejaban de aquella serie porque era supuestamente muy violenta. Y como vieron, esto no era cierto. Lo que me sorprende es que en esta caricatura no encontré ninguna información de que alguien se hubiera quejado ni nada por las escenas que acaban de ver. Quizás es porque se entendía que en Cartoon Network podían pasar todo tipo de escenas y no pasaba nada. O bueno, puede que el mundo en ese entonces comprendiera que esto solamente es una caricatura o entretenimiento. También hay otros personajes en la serie como sus padres, tíos o abuelos, pero no siento que afecten mucho a la serie. Aparte que por el tiempo que durará este video, no puedo ponerlos a todos. Así que esta es la serie de Mike, Lu y O. Una caricatura que no destacó mucho debido a la gran competencia que tenía Cartoon Network en ese entonces en sus series. Pero aún así, a mucha gente le encantó. Por mi parte, es todo. Espero que el video te haya gustado y nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada.